¡Bilbiiil! 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 ¿Has hecho sufrir? ¡Mamá, mamá! ¡Sabila! Te lo dices, ¿no? Halao. Amma! Goyan, ¿cómo está? En la ciudad se estábando. ¿Por qué? ¿Cómo está? No me acuerdo. fique en la pauta. Pienаньca. Empezamos a las 20 de ellas. Gracias, señor. Tienes de cara, ¿no? Aquí no me haré nada. Sí, señor. Señor, ¿no? S���, yo te voy a la llamar. Eh... ¿Qué más te ha dicho? Sí, mi padre dijo que iba a la pierna. Si pones para llegar a la pierna, ¿no? 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 No, no. No, me husband, me duele. No, no. ¿Nos si? Si, no, no. ¿Qué más te ha dicho? No, no, no. ¿Ey qué es lo que pasa, doctor? La prensa, la prensa, la prensa, la prensa, la prensa. Así es que es un gran desgaste. Si me logramo, me logramo. Si me logramo, me logramo. No, doctor. Gracias, doctor. Ok, bye. ¡Vamos! Gracias. Seguro. 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 ¿Ten god? ¿Tenión? ¿Tenía antes ¿Vale? ¿Tenía antes de que decidí? ¿Tenía antes? ¿Tenía antes de que no se quiera? ¿Tenía antes? Sígui, sígui, sígui. ¿Yá? ¡ Esto se trabaja. Secure. ¿Qué tal? ¿Cómo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya, ¿ad? ¿Ener no Cardene? Cenas vecinas. Fidimos imbele... ¿E pathetic? ¿Ende está? Venga, ¿ектор? ¿Por qué el��ade? ¿ Понándose lo contestaron? Esta es la escuela de la profesora y se p любовieron. em 400 grado por semana. ¿Alue ahead? Es que signed mal, ¿para? ¿Se añade para ver? ¿Cuál es la acción? Nada sólo es tuve que pienso. Obra, ¿y cómo te darme cuenta con esto? No, no, ¿vá? No te darme cuenta con bastantes. No, 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 si te darme cuenta con ni un tails, ¿donde yo? Sí, tiene que ver el sueño? Sí, 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 tené a mi lado. ¿Qué leyes? Si te darme cuenta, si tienes que decirte de tu casas. ¿Puedo? Sí, sí. Sí, no, no, si te darme cuenta con tu mal. No, yo iba a control de tu casa. El yo me daba cuando estaba mal. ¿Podrías ver quién no te le dieron? ¿Para? Desde el mes condenado una especie de El propio chamele de acharles. Economide. La escuela hotel para que siga, que se haga. Lo escribiste, ¿なんです? ¿Puedo apoyar? mercader. ¿Puedo apoyar? Lo empoderar, sí. Cuando dice ya que no está gitu no está demasiado, Youth dirá no nosριítemos. Lo puedo apoyar, se nos technical. Lo estoy responsible. Ccake. ¡Mirad Raví! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Lala, Raví! ¡Lala, Raví! ¡Mirad Raví! ¡Lala, Raví! ¡Lala! ¡Mirad Raví! ¡Lala moneta!! ¡Cará! ¡Mirad Raví! no hay nadie más cálido. Pero hay que irse a la vez. Mr. Avi, por el lado de todo el mundo, la muerte de toda la vida. Tú lo tienes. Sí. ¿Por qué me dijeron, ¿por qué se lo haría? No hay nadie más que las garras. Si no hay nadie más que las garras. Es algo así. Sí. Aquí no hay nadie más. Tiene que irse a la vez. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, el lo que vos sospecho. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, no. No, no. No, no. 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 Número, tengo que esperar más se de darle. Mejor看 vos no me Dios. Mejor猜た mortar. No me Plug is. lange no me tienes miedo. Es así que ADJANZ solved. кабules se muestran cerca de vosotros. Cuando usted sí, adviestmate! Obviamente lo tiene quedado porredar. ¿Por qué? ¿Aquí? Mejor, ¿qué opinas? ¿Esto es como me vayas a ver? Vámonos en el oficino. Aún el puerto es el puerto de asesor. ¿Avuelo a los gozís? Mejor, mejor. ¿Verdad? ¿Bien? ¿Verdad? ¿Verdad. ¡Urshia! 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 ¡Segum, señor! ¿Qué ha dicho? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted? ¿Oye madre de un padre? No, señor. ¿Se acabe? ¿Se acabe? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Me dijo una enfermedad de la infección del doctor. ¿Qué ha dicho? ¿Se acabe? ¿Se acabe? ¿Everí usted a las medicinas? En la semana que esté enojado, señor. En el seco y la salta, no se puede hacerse un bobito. El titular del avión es que hayan hecho. Vídeo, donde irá a TV, ¿de acuerdo? No, señor. ¿Cómo v simplifu? Uno, suscríbete. Los niños, aquí tienen un punto de la información. ¿Vídeo que se trata de este teléfono? Concedí algo, ¿me entiendes en el teléfono? ¿Tú crees? Sí, señor. Gracias, señor. Mejor si, si me interesa, me interesa. Me interesa, si me interesa. Gracias, señor. Kak Su. Ya, Puan. ¿Y web no te irá a la escuela? No te irá, pero no te voy a la escuela. No te preocupes. ¿Puedo ir a la escuela? Bueno, Puan. Ok, klas. Sila buka ke muka suran empat. Ya, kita akan belajar makna ta madun. Encik Gu. Kamu semua boleh sambung baca dulu. Encik Gu ada hal sekejap, ya. Ya, Puan. Encik Gu, saya Ibu Waibaf. Boleh saya jumpa dia sekejap? Nak bagi dia bekal makanan ini. Oh, Ibu Waibaf. Tapi Waibaf tak datang sekolah hari ini, Puan. Tak datang? Ya. Itulah sekejap kebelakangan ini. Dia selalu tak datang sekolah. Dia selalu sakit. Selalu tidur dalam kelas. Saya ingat nak bagi surat pada Puan. Perhujulah Puan datang hari ini. Oh. Baiklah, Encik Gu. Saya akan pastikan dia datang sekolah selepas ini. Terima kasih, Encik Gu. Okey, terima kasih, Puan. Encik Gu. 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 Nah. Puan antara. Puan antaraимu. Supaya anda minumut. Puan antaraimu inguna anda. Mau salas hampelang. Et, Bahibaf! Yang niok ni apa ata mereka ni urlaka. Tidak awa ni apaigan apa lati. Puan antaraimu bukan ей pagina apa peti. ¡Mea! 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 ¿Cómo es algo? ¿Cómo se trata de mi vida? ¡Mea! 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 ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¡Cantar! ¿Era qué ha hecho? ¡Mira! ¿Era qué ha hecho? Por qué no hay un camino? ¡Cantar! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién lo hizo? ¿Quién es el amigo? ¿Quién es el amigo? ¿Quién lo dijo? ¿Quién es el amigo? Los amigos están en los pasos de todos los que están viviendo. Cuando se viera a preguntar, ¿quién es el amigo? Si se viera a preguntar, ¿quién lo hizo? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Señor, se me ha quedado con un mes de mes de mes de mes de mes de mes de mes. Ahora, me voy a dejar. En este mes de 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 mes. Pero ahora, cuando llegamos a ver el agua, el agua es muy rara. ¿Y ahora qué es? los asesios sonidos. con todas las años, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 Gracias por ver el video.